¿Cómo están mis hermanos en la fe? Este es un himno escrito para animarles Claro, toda la gloria es para Dios Pero este himno es para animarles Que sigan compartiendo el Evangelio A las almas perdidas Sembraré la simiente preciosa Del glorioso Evangelio de amor Sembraré, sembraré mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva el simiente de amor Cegaré, cegaré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones sensibles La doctrina del Dios de perdón Sembraré, sembraré mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva el simiente de amor Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré, cegaré en corazones de Dios Sembraré, cegaré en corazones de mar Cegaré en corazones de Dios Cegaré, cegaré en corazones de Dios Toda la gloria y la honra es para Dios Y claro, una vez más, para animarles Que sigan compartiendo el Evangelio Para que las almas sean salvas Solamente por la fe en Jesucristo Gracias por ver el video